¡Suscríbete! 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 Y tú ciencias de la veridad, no lo hagan britas ni vinilitas, en la ritualidad tu vasera con su vida. En la veridad... Te hagas tener ahi a la piedad y de la mamá. Y de la mamá fresca. Te hagas tener ahi a la estrés, ¡Canta felicidad, no se puede escribir! ¡Toda el amor de mi vida sentirá! ¡Toda el amor de mi vida sentirá! ¡Panostas criptomonedas, no se puede escribir! ¡Toda el amor de mi vida sentirá! ¡De gusto, no se puede escribir! ¡Suscríbete al canal!